Bueno, vamos a ver ahora la tercera forma para almacenar datos en nuestras aplicaciones en Android. La forma más sofisticada es utilizar una base de datos SQLite. Vamos a trabajar con un pequeño problema. Vamos a almacenar en una base de datos SQLite la información de vehículos en venta. Vamos a trabajar en nuestra base de datos con una única tabla. La tabla vehículos. Que va a tener cuatro campos. La patente, que va a ser el tipo Tech Primar X. No puede haber dos vehículos con la misma patente. Marca, modelo y precio. Entonces vamos a implementar la aplicación que permita agregar filas en la tabla vehículos. Consultar, bollar y modificar datos. Pasamos a crear el proyecto. Utilicemos el empty activity. Le vamos a llamar, este es el proyecto 0-ente. Lo primero que vamos a hacer antes de armar la interfaz visual, es crear la base de datos. O sea, vamos a implementar una clase. Entonces vamos a crear acá nuestro paquete, new Java Class. Y lo vamos a llamar, admin SQLite Open Helper. Lo importante es que esta clase, que es la que va a crear la base de datos, herede de la clase SQLite Open Helper. Si, esta clase, nosotros vamos a crear un objeto de esta clase y de la que heredamos ya conoce todo lo necesario para crear las tablas. Por ejemplo, crear la base de datos y las tablas de la base de datos. Primero, como vemos, al llegar a esta clase, nos dice que debemos implementar dos métodos, que es el onCreate y el onUpgrade. Hacemos que se creen. Bueno, y antes de ver que íbamos a hacerlo con create, todavía me genera un error, porque está faltando plantear el constructor. El constructor, vamos a... Cuando seleccionemos, hay tres posibilidades de plantear. Vamos a utilizar el primer constructor, que tiene cuatro parámetros, donde le pasamos el context, que es la referencia de la activity. El nombre de la base de datos. Factory, un cursor factory, que no lo vamos a usar. Le vamos a pasar a null y la versión de la base de datos, inicialmente va a ser un 1. Ahí está el constructor, ya desaparecen los errores. En el onCreate, es donde vamos a crear la base de datos, la tabla de la base de datos, perdón. Ya que cuando el constructor es el que cuando va a identificar que no existe la base de datos, se crea la base de datos. Y acá en el onCreate, uno crearía todas las tablas. Eventualmente, no tenemos que crear una sola tabla. La clase SQLiteDatabase es la que conoce cómo crear tablas. Llamando al método execsql. El método, tenemos que pasarle un string con el CreateTable. Lo vamos a copiar. Hemos dicho que tenemos que crear esta tabla. Copio y pego este string. Bueno, acá nos lo acomodó perfectamente. El Android Studio. Y esto se va a ejecutar en el onCreate una sola vez. Cuando se cree la base de datos para esa versión de base de datos. El onUpgrade se ejecuta eventualmente cuando uno va cambiando versión de base de datos y hace modificaciones en las aplicaciones. Por ahora no vamos a hacer nada. Vamos a dejar vacío el onUpgrade. O sea, solamente se va a crear la tabla. Bueno, ahora vamos al ActivityMine. Vamos a crear la interfaz visual. Vamos a bollar esto. En vez de usar un ConsainLayout, vamos a cambiarlo. Y vamos a convertirlo a un LinearLayout. Un LinearLayout no, horizontal. Lo queremos vertical. Vamos a cambiar de acá. Ya es vertical. Y vamos a pedir que se carguen. Primero, los datos que pide carga. Ya hemos dicho patente, marca, modelo y precio. La patente. Este de Dictech patente. Vamos a hacer que no aparezca nada cargado obviamente. Y en el GIN que aparezca patente. Para el usuario se puede que va a cargar la patente. La marca. También un Plaintech. Va a hacer este marca. Seguidamente vamos a disponer vacío. Y en el GIN dispongamos marca. El modelo que va a ser un número entero. Number. Vamos a guardar este modelo. Mediante un botón. Haremos la primera actividad que será la de agregar. Agregar. Para agregar filas en la tabla de vehículos. Vamos a hacer para el onclick. El método agrega. El método agrega. De agregar nos da error. Por supuesto que tenemos que codificarlo. Vamos al MainActivity. Lo primero que vamos a definir los edit tech. Edit tech. Vamos a importar la clase. Edit tech. Edit tech. Dijimos patente. Edit tech. Marca. Edit tech. Modelo. Y el edit tech. Precio. Tenemos la referencia en long create. Con el find view by NID. FID. Edit tech. Patente. Edit tech. Marca. FID. Tech. Marca. Edit tech. Modelo. Y nos falta uno solo. Que es el precio de edit tech. Precio. Bueno. Ya obtuvimos la referencia de los cuatro objetos visuales. Y vamos al agregar. El agregar. Vamos a hacer un insert en la tabla de vehículos. Parámetros. Bueno. Lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de la clase admin SQLI Open Helper. Vamos a equivocarnos el nombre. Le ponemos. Le voy a llamar admin. Y en el long create. Admin. Igual. Igual a new. Admin SQLI Open Helper. Y le tenemos que pasar. Ahí vemos el parámetro. Primero. La referencia de este activity. El nombre de la base de datos. Es un string. Pt1. Un objeto de clase cursor factory. O eventualmente null. Porque permite ver los nullos. No lo vamos a usar. Y la versión de base de datos que estamos trabajando. La 1. Normalmente uno si no hace cambios de la estructura a futuro. Normalmente va a siempre trabajar con la primera versión. Y una sola vez se va a ejecutar el long create. En el agregar. Lo primero que vamos a tener que hacer. Es. Crear un objeto de la clase SQLI database. SQLI database. Y como lo creamos. Llamando de este objeto admin. Que acabamos de crear. Llamamos. Como se van a modificar. GetRetableDatabase. GetRetableDatabase. Ya tenemos en este momento. Abierta la base de datos. Ahora tenemos que. Llamar un método insert de este objeto. Pero previo a eso. Creamos. Un objeto de clase content value. Y básicamente. Este objeto de tipo content value. Le vamos a pasar los datos de los campos de la tabla. Mediante. El método puts. Y yo voy indicando. El primer parámetro. Va a ser un string con el nombre del campo. El primer parámetro es el nombre campo. Y los campos hemos dicho que se llaman. Patente, marca, modelo y precio. Patente. Donde sacamos los datos. Del edit. Patente. Lo extraemos. No vamos a hacer ninguna validación. Consideramos que el operador ha cargado los datos. Correctamente. Patente. Patente. Marca. El edit. Marca. Modelo. Y el último campo es el precio. Ahí los puedo cargar en cualquier orden. Bueno. Ahí extraje de los editex. Y he cargado todos los datos en este objeto de clase content value. Recién en este momento vamos a llamar del objeto BD al método insert. Donde tenemos que pasarle al insert. El primer parámetro es un string con el nombre de la tabla. La tabla se llama vehículos. Este segundo parámetro no lo vamos a usar. Es un string que pasamos null. Y el último es el content value. O sea, el objeto registro. Acá se encarga este método insert. Ya le estamos pasando todo. El nombre de la tabla. Los campos. Y los valores para los campos. Ya se encarga el método insert. Si uno viera el código fuente. Vería que genera el comando insert de SQL. Si esto todo funcionó bien. El edit. Vamos a borrar edit. Patente. Vamos a vaciar en pantalla edit. Tec. Marca. Edit. Modelo. Finalmente edite precio. Cerramos la conexión a la base de datos. Llamando el método close. Bueno. Ya podemos probar. A ver si funciona la inserción de filas en la tabla. Vamos a ejecutar. Tenemos que ingresar una patente. 3A. 3.1. Eso depende del capa AIS. Es Ford Fiesta. Modelo 2010. Y 10.000 pesos de precio. Agregar. Bueno. Podemos mostrar un mensaje. Que se almacenó el vehículo también. Mediante un TOAS. Vamos a ver una herramienta que tiene Android Studio. Actualmente. ViewToolView. Database Inspector. Vamos a ver si podemos visualizar. Acá. La conectamos para que cuando yo cargue. Vamos a agarrar otra patente. 1.2.2.2. RENAUN 4. Modelo 1967. 5.000. Agregar. Fíjense que esta herramienta. El Database Inspector. Database Inspector nos permite ver. La base de datos. Y las tablas que hay en la base de datos BD1. Que hemos creado. Si yo la selecciono. Podemos acá ver los datos. Inclusive si ponemos en Live Update. Y ejecutamos. Por ejemplo. AAA. 3.3.3. Por ejemplo. 4000. Fíjense cuando agreguemos. Se nos está actualizando. Acá la herramienta. Esta herramienta. Que se ha agregado. Al Android Studio. Nos permite. Hacer la depuración. De nuestros programas. Estamos viendo que correctamente. Se está ingresando la fila. Patente. Marca. Modelo. Y precio. O sea. En tiempo de ejecución. Estamos ejecutando la aplicación. Podemos ver con el Database Inspector. Los resultados. Y los datos actuales. De la tabla. En este caso vehículo. O de cualquier otra tabla. Que hubiese en la base de datos BD1. Entonces hemos visto. El primer punto. De agregar. Veamos como consultar. Para consultar. Vamos a minimizar la herramienta. Vamos a agregar un botón. Para consulta por patente. Vamos a definirlo a un clic. Consulta por patente. Y vamos a implementar el algoritmo. Para conseguir presiones de botón. Entonces lo primero que hacemos. Creamos un objeto de clase. S-curve-like. Le llamamos. Igual que en el otro método. Y mediante el objeto admin. Llamamos el GetReadable. Database. O GetReadable. Y no vamos a modificar. Y acá. Vamos a hacer la consulta. Nada más. Yo necesito la patente. Vamos a buscar la patente. En el. EditTec. Patente. Lo extraigo. Voy a crear un objeto de clase Cursor. Para crear un objeto de clase Cursor. Bueno. Importo la clase Cursor. Y mediante el objeto BD. Llamo al método. RAUQUERY. Que es el que le vamos a pasar. El primer parámetro. Va a ser el comando SQL. Para recuperar. Select. La marca. El modelo. El precio. De la tabla. Vehículos. Donde. La patente. Sea igual. A con una simple comida. Porque es de tipo text. De campo. Y concatenamos. La variable patente. Y agregamos. La comida simple. Y tenemos que pasar. Un parámetro más. Que en este caso es null. No lo vamos a estar utilizando. Ese segundo parámetro. Para esta consulta. Entonces. Veamos. Esas comidas simples. Son indispensables. Ya que el campo patente. Es de tipo text. El campo patente. Al ser de tipo text. Es obligatorio. Es comidas simples. No para los integers. O real. Como cualquier gesto. De base de datos. Vendría a ser. Bueno. Una vez creado. El objeto de clase. Cursor. Llamamos. Del objeto. Fila. A que se posicione. El primero que encuentre. Como estamos haciendo. La consulta. Por el primary key. Llamamos. To fill. Va a devolver. True. Si hay alguna fila. Que cumple la condición. Y se posicione el cursor. En esa fila. Y a partir de ahí. En el edit text. Marca. Vamos a mostrar. Con set text. Y vamos a recuperar. De fila. Llamando. Get string. Y la columna. Que voy a extraer. De ese select. La columna 0. Es la marca. Edit text. Modelo. De fila. Get string. El 1. Es. El modelo. Y el precio. Detect. Precio. De fila. Llamo. Get string. Y la columna. 2. Por último. Por el else. Es que no. Hemos ingresado una patente. Que no existe. Por lo tanto. Mostramos. No existe el vehículo. Con dicha patente. Vamos a copiar este toas. Y cerramos. Pd. Punto close. Cerramos. La conexión. Con la base de datos. Pasemos a probar. Vamos a. La consulta. Si. Si abrimos el. Vamos a. Cargar. La patente. A111. Que la habíamos cargado anteriormente. Y ahí vemos. Que hemos recuperado los datos. Acá podemos controlar. Si. Si cargamos esta. Nos tendría que recuperar. Esta fila. Perfectamente. Nos recupera esa fila. Y si cargamos una. Que no existe. Este. Nos va. Nos va. A mostrar. El toas. Que no existe un vehículo. Con dicha patente. Podríamos eventualmente. Borjar. Si. Acá podríamos eventualmente. Borjar. Los. Editech. Si. Y ahí. No aparecería nada. Bueno. Ya tenemos entonces. Hecha. De nuestro problema. Como agregar filas en la tabla. Consultar filas. Vamos al. Borrado. El borrado. Ingresando una patente. Vamos a minimizar esto. Agregar un botón. Vamos a hacer la actividad de. Borjar. Vamos a hacer el evento. El método. Borjar. Lo codifiquemos. Para borrar. Igual que recién. Sq. Clive. Database. Admin. Get. Curitable. Database. Vamos a. En el borrado. Lo primero que sacamos. Es la patente. Igual que acá. Y vamos a tener que. Llamar al método. DD. Punto. Delete. Y pasarle. Al delete. De qué tabla. Vamos a borrar. Filas. De la tabla. De vehículos. Luego la condición. Cuál. Cumple qué condición. Que la patente. Sea igual. Como de tipo. Text. Tengo que concatenarle. Esa comidita simple. Que tengo adentro. Le concateno. Patente. Y. Un último parámetro. Que no lo usamos. Pasamos. Lo usamos. El método. Delex. Devuelve un entero. Que es la cantidad. De filas. Que se han borrado. De la tabla vehículos. Con dicha patente. Como es el primariquista. De primaria patente. Puede devolver uno. Solo. Si. Fila. Eh. Si. Can. Es igual. Igual a uno. Quiere decir que. Se eliminó. El vehículo. Entonces. Acá si es verdadero. Vamos a mostrar un. Toas. Se eliminó el vehículo. Se eliminó el vehículo. Y por el else. Quiere decir que. No existe un vehículo. Con dicha. Patente. Cerramos. Finalmente. Llamando al método. Y ya tenemos resuelto. La eliminación. Podemos controlarlo. Y ver si no hay ningún error. Vamos a ver. Latabase inspector. Si yo consulto. A A A 1 1 1. Los datos están. Fijémonos. Que voy a activar. Live update. Para que cuando yo presione. Acá. Boshar. Como vemos. Se eliminó. La fila. De la tabla vehículos. Entonces. Vamos a agregar. Consultar. Boshar. Y vamos a la última actividad. Que vamos a hacer. Este problema. Que es en la de. Modificar. O sea. Vamos a permitir. Permitir modificar. La marca. Model y precio. Ingresando la patente. Entonces agregamos. Un botón. De. Modificar. Hacemos el. Para el onclick. Modificar. Y hacemos la lógica. Vamos a copiar. Y lo que voy a cambiar. Es el nombre. El método. Bueno. Básicamente. Hasta acá. Va a ser. Lo mismo. Y lo que tengo que hacer. ¿Cierto? Es traigo la patente. Yo tengo que crear. Un objeto de clase. Content. Content Values. Lo mismo que hemos hecho. Acá. En el. Agregar. Nada más que. En Content Values. No voy a cargar la patente. Creo un Content Values. Cargo la marca. Modelo. Precio. Y. Seguidamente. Llamo. Al método. El base de datos. El Update. Al método Update. Debe pasar. Que tabla. Se va a modificar. Vehículos. Debe pasar. La condición. Perdón. Debe pasar. Content Values. Y. Ahí dice. La condición. Del where. Y acá es donde. Eh. Patente. Sea igual. Simple comillitas. Concatenos. La variable. Patente. Este Spring. Y. Simple comillitas. Y tiene un último parámetro. Que no lo estamos usando. Lo pasamos nulo. Devuelve la cantidad de filas. Eh. Modificadas. Vamos a hacer algo muy parecido acá. Si me devuelve un 1. Quiere decir que. Se modificó. Los datos del vehículo. No existe un vehículo con dicha patente. Con esto tenemos listo. La modificación. Es la última actividad que íbamos a hacer. Podemos activar. Data Base Infector. Vamos a cargar. A. 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 1. 1. 1. Lo consultemos. Ese lo habíamos borrado. Por eso que nos dice que. Que no. Entonces. Tenemos. Vamos a modificar. El. Precio. De este vehículo. El. A. A. B. 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 Que es la patente. La consultemos. Consultar. No lo está apareciendo. A. Consulta. Perfecto. Ahí tenemos. El reno 4. 5. 1000. Y vamos a hacer que. Valga. 7500 ahora. Si queremos que se actualice. Verlo acá. También tenemos que seleccionar este. Y vamos a modificar. Vemos que ahí se modificó. Realmente en la tabla. Está funcionando. Y está haciendo la modificación. Bueno, con esto. Hemos visto las herramientas básicas. Que tenemos en Ando de Estudio. Para implementar. Algoritmos. Para agregar filas a una tabla. Consultar. Borrar. Y modificar datos. Hasta acá. Este tema. Gracias. 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 Gracias.